Estimados estudiantes de la titulación de abogacía reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja y de quienes habla doctora Sandra Encarnación. Es un honor para mí ser la expositora de un componente tan importante, de gran trascendencia, de gran importancia no sólo en estos tiempos sino desde tiempos atrás como es el Derecho Procesal Civil I, el cual está en relación directa con el Código de Procedimiento Civil. A través de este componente a ustedes como estudiantes les ayudará a saber, conocer, entender, aplicar las normas procesales como una dinámica del Derecho Positivo. A través de ellos les permitirá materializar, ejecutar y aplicar las normas sustantivas tales como el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Familia, el Código Laboral, la Ley de Inquilinato y entre otras normas sustantivas. Para lo cual me permito exponer el primer tema denominado la jurisdicción. De acuerdo a lo que establece el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, que lo realizan los jueces, las cortes, los tribunales y que son establecidos por la ley. De ahí que yo me he permitido descomponer a la jurisdicción en tres elementos importantes como es el poder de administrar justicia. ¿Por qué decimos el poder de administrar justicia? Porque este poder está en relación directa con la función pública del Estado Social Constitucional de Derecho y Justicia, que es la función judicial. Esta función que es independiente de las demás funciones del Estado y que son ejercidas, como lo dice el doctor Enrique Coelho, por personas de carne y hueso, es decir, por personas naturales. ¿Desde cuándo nace esta facultad que tienen estas personas naturales? El artículo 1, artículo 19, 18 del Código de Procedimiento Civil establece que la jurisdicción nace única y exclusivamente de la ley. Por lo tanto, las personas son elegidas o nombradas de acuerdo a la Constitución y la ley. Y principia desde que los tribunales de los órganos jurisdiccionales empiezan su posesión de empleo o cargo y entran en un desempeño efectivo del mismo. Desde ahí empiezan a tener esta facultad para poder administrar justicia. Pero lógicamente, para poder administrar justicia, tienen que saber o tienen la potestad pública de poder juzgar. Juzgar significa deliberar, es decir, tener el conocimiento de una controversia, de una demanda, de la contestación a la demanda, de las pruebas, de los alegatos, para poder, a través de una sentencia, determinar, resolver tal o cual situación que se presente. Pero para que esto, a su vez, tenga validez la potestad pública de juzgar, también debe existir la potestad pública de hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada. El doctor Rubén Morán Sarmiento, en su libro de Derecho Procesal Civil, Práctico, manifiesta que es lógico saber que las órdenes judiciales, si no fueran ejecutivas, si los órganos no los hicieran cumplir, no sería necesario el poder de administrar justicia. Por lo tanto, cuando una sentencia ha sido confirmada de cosa juzgada, cuando ha habido una resolución irrevocable, debe ser el juez de primera instancia quien se encargue de aplicar con los auxiliares la coercitividad de la ley en una materia determinada. Por lo tanto, la jurisdicción debe tener claro, estimados estudiantes, que es el marco general donde se desenvuelve la jurisdicción.